Semifinales del Masters de novena en la cancha 5 de teléfonos Salándose aquí el caracholo 6-1, 2-1 30-0 ahora contra Mattia Sabatini, compañeros de Copa Davis 30-15, hay buena onda entre los dos Buena gocha de Mattia, 30 iguales Vinieron las cámaras y se motivó, boludo Viste, después hacemos la contratación, Matti Igual Lo agrandamos demasiado 40-30, carachelo 40-30 Saque a la T Muy baja la de Mattia, game nomás 3-1 arriba, carachelo sobre Sabatini 3-1, 1-3 A volar 15-0 Muy buena devolución Bien, la defensa igual de Matti, después se queda en la red 15 iguales No, 30-0 Car A-R-1 40-0 rapidísimo Informo desde la cancha número 5 de teléfonos Para circuito tenis Felipe Lugo